¿Cómo ha estado regresando con su público y celebrando el Día de las Madres aquí con su gente de Los Ángeles? Qué maravilla, ¿no? Es una bendición que todas las mamás nos festejemos. Yo pienso que el Día de las Madres tiene que ser todos los días, porque las mamás se levantan temprano, atienden a los chiquillos, toman a la escuela, hacen comida, lavan la ropa y no les pagan, altan la casa. Dios mío, es una... Hay que poner un monumento, ¿verdad? La ama de casa. Hay que amar a las mamás y pues me va a tocar cantar y festejar con todas las mamás. Fascinada, fascinada. ¿Cómo ha sido usted el ser mamá? Ahora abuela, festejando también. Abuelita, tita, porque abuela se me hace como, ay, no me quiere, pues soy maldosa. Estoy la tita. Es un verdadero regalo de Dios. La verdad, haber sido madre de mis hijos y ahora la tita, la abuelita, pues no hallo como darle gracias a Dios por esto. Y cada día la vemos más refuenecida, o sea, bien, entre salud, entre todo. ¿Cómo está? Ay, qué maravilla que se toma, Jai-Z. Pues yo siempre estoy bien, gracias a Dios, tranquila, contenta, fascinada, porque me encanta venir a saludar a mis amados fans y apapacharlos y darles un beso y cantarles. Pues para mí lo máximo esto, ¿no? Entonces, cuando haces lo que más te guste y luego te aplauden, te apapachan, te besan, te bendicen. Pues cómo voy a estar mal, ¿verdad? Es un regalote de Dios, todos sus amados fans. Y Betty, ¿cómo la va a festejar? Porque vimos que este fin de semana está festejando su cumpleaños, pero allá en Las Vegas con su papi. Sí, sí, quiero que le invito a su papá, le dijo, vente para acá. Y le digo, órale, aprovecha, aprovecha ahorita que te invitan, porque después no tienes tiempo, estás trabajando y pues tú diviértete, mi amor. Yo con ella disfruto mucho y la tengo muy cerquita, entonces disfruto todos los días. No hay que aprovechar cuando su papi la invita, sí. Y el poder, ahora que tú, con tanto recorrido y tanta trayectoria que usted ha tenido y tiene, ¿no? O sea, que sigue luchando cada día tras día. ¿Cómo va pasando el proceso usted también? ¿Cómo vive todo este proceso? Pues es una disciplina diaria, ¿no? Con el dedito en el reglón. Porque el que es artista, pues tiene que practicar, tiene que localizar, tiene que hacer muchas disciplinas. Y pues yo siempre, yo pienso que trabajo más en la casa de ustedes para estar lista para los escenarios, ¿no? Entonces, es una pasión, o sea, es algo maravilloso. La música para mí es mi vida y me dedico de lleno a ella y soy muy feliz. Háblenos de este, se dijo que si va a escribir un libro, lo está escribiendo, ¿cuándo va a salir? Y si va a escribir, como dice en tus redes sociales, ¿va a escribir de todo? Pues imagínese, yo creo que pienso que va a ser una enciclopedia porque empecé a los cuatro años. Ay, sí. Mi carrera ha sido maravillosa, sí. Siempre la mano de Dios ha estado conmigo. El cariño del público, sus bendiciones, unos sueños del artista, como siempre lo digo. Pero ese sueño se vuelve realidad cuando el fan lo apoya y la carrera es de Dios y de todos mis amados fans. Hay increíble cantidad de años ya, desde los cuatro años, seis generaciones de público. Se dice fácil, pero la verdad, aquí ahora se pasó el tiempo que he sido tan dichosa y tan feliz. Claro, y además usted ha tenido momentos buenos y momentos malos, como bien lo decía, ¿no? Y todos tenemos momentos donde queremos replicar algo malo que hemos pasado en nuestra vida. Justamente usted mencionaba momentos que también pasó con Marco. O sea, todo eso va a marcarlo en su libro, o sea, directamente. Bueno, mi carrera es mía, o sea, no está basada en él, ¿ok? No, 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 el momento que yo... Los momentos, sí, pues, no detalladamente, pero, pues, lo que se tenga que platicar de ese lapso y cantarle como dice la canción. Claro. Y justamente, pues, usted sigue, piensa plasmarlo también en la pantalla o piensa contarlo más a fondo estas situaciones, o directamente, o solamente va a ser como más que nada los detalles, muy límites sobre eso. O sea, fue un tiempo corto, no fue toda mi vida, son seis generaciones de artistas. Claro. Fue un lapso, ¿no? Entonces, mi vida no está basada en él, ¿no? Claro. Está basada en Dios y en la música y en mis fans. Entonces, en el pequeño lapso que estuvimos juntos, se dirá lo que se tiene que decir y se acabó. Claro. Y además, porque también ahí, como usted mencionaba también, la parte donde, pues, está la lucha que ha tenido de construir su carrera, de cómo fue. O sea, todo esto, quieras o no, deja marcado en una carrera de un artista, ¿no? Bueno, yo siempre he sido una artista que trabaja, ¿no? Desde niña, mi mamá me decía, ensaya, ensaya. Entonces, yo ensayaba y si se me abría para un programa y lo hacía bien, me daban el segundo. Y así, así en mi carrera se va avanzando. Claro. ¿Y qué más proyectos trae a la pensada? Porque su hija también la apoya. No, mi hija, pues, es una morla. La verdad, estoy tan contenta de que Dios me haya regalado esa hija tan maravillosa, tan íntegra, tan sincera, tan trabajadora, tan sencilla, tan humilde, tan entrona, tan buena madre, tan buena hija. Híjole, me saqué la lotería. La verdad, estoy... Le digo a mi hija, gracias a Dios y a ti, mi amor, por existir. Y es muy empresaria también, le salió a lo de usted también, la vemos haciendo zumba y todo. No, ella desde chiquita, a mí me educaron que nunca me dieron un peso, a mí me enseñaron a trabajar, ¿ok? Y decía, ay, papá, yo no les voy a dar dinero, yo vendo pantypedia, se las oye tanto, le venden tanto y le ganan tanto. Entonces, desde niña yo le enseñé a igual y ella ya lo trae la sangre, ¿no? Es una mujer que no estira la mano, que lucha, lucha y no es la hija de los artistas, es la niña más sencilla, la mejor amiga, la... Pues, con sus amigas, la mejor mamá, la mejor hija con mi, pues, ¿qué le puedo decir? A la mamá, la mamá cuervo allí, es la verdad. Y cómo ve que ahora las generaciones de su, bueno, de su época, de antes, de ahora, ya han... Bueno, se van clasificando, ya una se retiran, la otra como Paquita también que ya está en el retiro, otras de su época que también ya se han retirado, ¿cómo lo he visto todo esto? Pues, tiene que ser en un momento determinado, cuando ya la capacidad, dice uno, tengo que descansar, pues, se descansa, ¿no? Pero mientras exista la pasión y puedo practicar y puedo estar en las disciplinas, pues, yo pienso que me voy a morir como los gallos en la raya, como Dios quiera, claro. Así es, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias, llamo a todo lo mejor, gracias. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Gracias. Dios quiero mucho, ¿eh? Gracias. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Dios los bendiga.